La decisión de todas las organizaciones políticas que el pasado 19 de julio anunciamos ante la opinión pública nacional a la celebración de las elecciones primarias. Tenemos que afinar lo de la fecha porque como no sabemos todavía cuándo son las elecciones presidenciales, parecería aventurado tirar al volé una fecha sin tener la certeza de cuándo van a ser las elecciones presidenciales. El nombre es que sin tener organizaciones políticas han manifestado, querer contarte las elecciones primarias, bienvenido. Lo que no se va a producir, tenga usted la seguridad, es ningún mecanismo secreto, mágico, de escogencia de un candidato presidencial por un método distinto a la primaria. Algunos han hablado, bueno, pero ¿para qué se van a hacer primarias? Si haces la primaria, ¿para qué la vas a hacer? Si no haces primaria, ¿cómo es posible que no haga primaria y vas a escoger el candidato en un cogollo? Yo no soy partidario de escoger candidato en un cogollo. Todos los que aspiremos nos contamos. Y que la gente decida.